La Fundación Sustrae ha presentado su propuesta para un tren público y social para Nafarroa. Una propuesta renovada y que ha contado para su elaboración con la participación de numerosas personas que han aportado ideas que mejoraban la propuesta anterior. Desde Sustrae subrayan que el tren público y social debe ser un tren para todas y un tren para todo como alternativa al tren de alta velocidad. ¿En qué se basa la propuesta de la Fundación para un tren público y social? Se basa en tres cuestiones principales. Una, en la información, la transparencia y la participación pública en el desarrollo de un modelo de movilidad sostenible, popular y democrático. Se basa también en una apuesta por recuperar el ferrocarril con su trazado actual, mejorando las infraestructuras, les estoy hablando de la vía Castejón-Alsasua y organizando un horario para que trenes de personas y también de mercancías puedan hacer uso de él. Y se basa también en la sostenibilidad a medio y largo plazo de un ferrocarril que lo que intenta es vertebrar un territorio respetando el medio ambiente y haciendo que no se concentren las poblaciones solamente en los núcleos urbanos, sino que hace de allá todos los pueblos y el medio rural que tienen el mismo derecho que las ciudades a poder tener una movilidad. Afirmáis que esta propuesta es una versión revisada de la anterior. ¿En qué ha cambiado? Ha cambiado en que más de 1.600 personas han participado directamente o indirectamente tanto en las jornadas que hemos hecho en poblaciones, en barrios, con asociaciones, con sindicatos, con colectivos y ha cambiado también en las aportaciones que se han hecho, algunas de carácter técnico y otras mejorando el texto original. Básicamente, el cambio en sí no es en el cambio de modelo, sino en fortalecimiento del modelo por el que apostamos por un tren público y social, donde se ha demostrado que la mayoría de la población con la que hemos estado apuesta frente al tren de alta velocidad. Se han reiniciado las obras del TAP. ¿Cuál es vuestra valoración a este respecto? Nuestra valoración sobre las obras del TAP es que es una vergüenza y es una demostración de que en este caso, tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de Navarra siguen con políticas de hechos consumados de imposición de un modelo de ferrocarril basado en la alta velocidad que diferentes informes internacionales y nacionales han demostrado obsoleto, totalmente despilfarrador de recursos, también económicamente y que atenta contra una ordenación del territorio equilibrada y que no soluciona los problemas de movilidad para la mayoría social. Creemos necesario el fortalecer la lucha contra el tren de alta velocidad o tren de altas prestaciones denunciando esa imposición y por ello nos sumamos a todas las actividades y actuaciones que se están realizando últimamente de forma unitaria por el movimiento social de muy diferente cariz, pero que agrupa a la gente y colectivos que estamos en contra de la imposición del tren de alta velocidad y a favor del tren público y social. El sábado hay una marcha a las obras del TAB en Marcilla. ¿Por qué creéis que es importante acudir a esta cita? Porque es el símbolo en estos momentos del comienzo de las obras, porque hay que demostrar que hay músculo social y que no está todo perdido porque no lo está y que lo que hace falta es demostrar con acciones el que la imposición la vamos a parar democráticamente, socialmente y sobre todo con los argumentos que estamos haciendo. En ese orden de cosas hoy toca Marcilla y mañana tocará la estación de Chabacoiz que se quiere hacer, que es otro sin sentido y que demuestra, como hemos visto en la revisión del TPS, que es una profundización del pelotazo inmobiliario y de favorecer a las élites en detrimento de la mayoría social mediante planes urbanísticos que lo que realmente hacen es volver y retrotraernos a la fórmula de la burbuja inmobiliaria a cambio de beneficios a unos pocos y las cargas y los gastos que se han asumido por la mayoría social. ¡Gracias por ver el video!